Tienes que te equivoco, como que ya no llores Toma, toma pa' que te enamores, pa' que olvides los dolores Pa' que abra tu corazón, mi niña, ya no llores Toma, toma pa' que te enamores, que olvides los insabores Que volarán tu sonrisa, ya no llores Toma, toma pa' que te enamores, pa' que ya no llores Pa' quien le rinde la esperanza, que hagan cortes Y manda a él, de esos malumores Que te causaron los amores anteriores Y darte una oportunidad, de que ya no llores Si vas a cerrar la puerta, deja la ventana abierta No sabes que va a ser Estás prohibida, estás cansada Pero hay amor en tu mirada Estás prohibida, estás cansada Pero hay amor en tu mirada Toma, toma pa' que te enamores, pa' que olvides los dolores Pa' que abra tu corazón, mi niña, ya no llores Toma, toma pa' que te enamores, que olvides los insabores Que volarán tu sonrisa, ya no llores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toma, toma pa' que te enamores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no, mi nombre, mi nombre, mi nombre, no, me diga que no No, 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 no Que niña no crees en el amor Estás cansada de ese dolor Amiga, no olvides pasarla, levántate un poco Y darte una oportunidad Ve que ya no llores más, 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 más Si vas a cerrar la puerta, deja bailar abierta No sabes qué pasa Estás prohibida Estás cansada Pero hay amor En tu mirada Estás prohibida Estás cansada Pero hay amor En tu mirada Toma, toma pa' que te enamores Pa' que olvide los colores Pa' que abra tu corazón, mi niña Ya no llores Toma, toma pa' que te enamores Te olvides lo sin sabores Por la tu sonrisa, ya no llores Toma, toma pa' que te enamores Pa' que te enamores Toma, toma pa' que te enamores ¡Suscríbete!